Conocer el trabajo durante tantos años que dieron a los establecimientos educativos y valorizarlo, porque siempre decimos que aquello que sucede en las escuelas no lo sabe el auxiliar o el portero como decíamos antes, no lo sabe nadie la cantidad de enanas que habrán curado dentro de las cocinas de las lágrimas y demás, eso te calentito, así que bueno hoy llega el momento lindo de descansar, las encuentra, vamos a hablar en femenino las encuentra espléndidas, así que creo que queda un largo camino por seguir ya no por el cumplidorario, con estar disponibles para poder disfrutar de todo lo hecho porque es eso más que nada, recordar el paso por las escuelas con la mejor sonrisa porque a veces cuando rezongamos del diario, cuando nos dejamos volvemos a extrañar bañamos esas vocesitas, algún seño, porque también va por nombre de Pila porque ustedes son más reconocidas por el nombre de Pila así que bueno, les agradecemos estos años de trabajo, de las instituciones seguramente de unas cuantas, porque no todas estuvieron en la misma durante esta trayectoria así que dejamos en manos de una de nuestras compañeras, la consejera Norma Perot para que le diga unas palabritas, para que se lleven este recuerdo bien cercano de esta situación gracias por haber estado acá junto a nosotros así que bueno, estos los dedico, la red, el cuerpo de consejeros y el personal y de corazón llega a su fin una etapa de esfuerzo, trabajo y anhelo emprendernos los caminos siempre implica una despedida y una mezcla de emociones el granito de harina, cada uno de ustedes permitió que nuestras instituciones crecieran y pudieran brillar hoy es tiempo de agradecerles por su desempeño por haber dado tanto de ustedes, tiempo, dedicación, trabajo, compañerismo, alegrías y seguramente también algún sin sabor el merecido descanso ha llegado, es hora de relajarse porque todo lo realizado fue hecho con creces termina un ciclo, se cierra un capítulo se despiden de personas, lugares que han formado parte de sus vidas por algún tiempo llegan nuevos sueños, metas es tiempo de compartir con familia y amigos les deseamos lo mejor las puertas de nuestras instituciones permanecerán abiertas disfruten, porque todo segundo malgastado no volverán jamás pero por sobre todo, sean felices gracias aplausos 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 aplausos